Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha nos vamos a ir hasta la prensa francesa para conocer un poco las repercusiones del partido que se jugó ayer por la Conferences League de Europa entre el Aston Villa y el Lille de Francia. Realmente hubo muchas, pero muchas repercusiones. Vamos a entrar al medio de comunicación RMS Sport para conocer en detalle lo que están comentando. Bueno, vamos al primer artículo, en este caso por supuesto hacen la crónica del partido con el siguiente titular. Con la excepción para el Lille, eliminado por el Aston Villa y Tibu Martínez en los penales. Tras ir ganando 2 a 0 hasta el minuto 87, el Lille fue eliminado en cuartos de final de la Europa Conference League por el Aston Villa. El equipo inglés venció en los penaltis 4 a 3 tras un nuevo espectáculo del argentino, del campeón del mundo Emiliano Martínez. ¡Qué! ¡Aspí! ¡La cin Instead! ¡Lito put! ¡La cin것도! ¡Lito put! Bueno aquí vemos que la prensa francesa elogia el espectáculo que dio Emiliano Martínez en el partido parando esos dos penales Vamos a ver ese artículo, en este caso medio francés destaca lo que tuvo que sufrir Emiliano Martínez Este era el primer partido que disputaba el argentino en Francia después de lo que pasó en la Copa del Mundo Y los hinchas en este caso del Lille no se lo perdonaron, cada pelota que tocaba, cada movimiento del argentino recibía la bronca de toda la hinchada Una silbatina total tenía el argentino y esto también demuestra la personalidad que tiene este arquero Realmente pese a esa situación adversa pudo recomponerse en los penales y darle la victoria al Aston Villa un triderno y quer... 甚 store un triderno un triderno un triderno una parte un triderno porque sino la todas esta exibible und certain ßen Más repercusiones de la prensa francesa, en este caso el titular es el siguiente Aston Villa Lille, Obrañac se suelta e insulta a Martínez, el verdugo del Lille Sí, el héroe de la tanda de penales Emiliano Martínez, que bueno, fue el autor de la parada decisiva En ese disparo de Benjamin André, que marcó la derrota del Lille en los cuartos de final Bueno, fue objeto de un insulto Aquí está el insulto, que no lo voy a reproducir, sino simplemente lo pueden leer Y también el presidente del Lille, Olivier Letang, también le criticó a Emiliano Martínez Diciendo de qué estamos hablando, este chico tiene una actitud que no es la de un deportista de altísimo nivel Ahí está la crítica no solo de Ludovic Obrañac, que es bastante fuerte, como digo, es un insulto a Emiliano Martínez Obrañac, para los que no lo conocen, es un ex-jugador del Lille Y bueno, también del presidente Olivier Letang, también por supuesto la crítica a Emiliano Martínez Pero, ¿qué dijo Emiliano Martínez? Si es algo que sorprende a la prensa francesa en estos momentos Bueno, escuchen bien este titular Los elogios de Emiliano Martínez para Francia, tras los silbidos del público del Lille Sí, es cierto, hubo ahí un cruce entre aficionados, entre Emiliano Martínez, todo lo que tuvo que soportar Pero al terminar el partido, cuando ya se termina la calentura Cuando los ánimos caldeados bajan Bueno, escuchen estas declaraciones que la prensa francesa no puede creer Acosado por la afición del Lille durante los cuartos de final de la Europa Conference League El portero del Aston Villa y de Argentina, Emiliano Martínez No guardó rencor al público francés tras el partido Él dijo, mi destino era ganar aquí Sí, el portero que se ha convertido en la pesadilla de los franceses Luego de darle el disgusto a la selección francesa en la final del Mundial de Qatar 2022 Y dos años después con el Aston Villa se convierte en salvador y héroe de su equipo en la tanda de penales Gracias a dos paradas ante Pentaleb y André Sí, este arquero que pisaba Francia Tuvo que soportar cada vez que tocaba el balón La silbatina del público del Lille Pero esto es algo que no le desestabilizó ¿Qué dijo Divo Martínez? Escuchen Pasé todos mis años en el Arsenal y en el Aston Villa En ese lugar tuve compañeros franceses Son muy buenas personas, las amo Cuando juegas a un nivel alto, como en Francia Es normal que esperes que te den una paliza Pero me concentré en mi equipo, en mi país Y lo único que hago es jugar en este club de fútbol Nada más Atentos porque esta declaración es muy fuerte Porque dice, hay que separar lo que pasa en el campo de juego de lo que pasa afuera Este realmente es un mensaje bastante importante del Divo Martínez Que también en sus declaraciones dijo que no entendió el tema de la tarjeta amarilla Sobre todo la segunda amonestación que le sacaron en el tema de los penales Sumemos la silbatina Más que te sacan una tarjeta amarilla durante la tanda de penales Es algo que te puede poner bastante nervioso Pero él tuvo sangre fría y clasificó al Aston Villa ¿Qué se viene en las semifinales? Bueno, Aston Villa vs. Olimpíacos Linda, linda semifinal Y Fiorentina de Italia vs. el Club Brujas de Bélgica Vamos a ver si el Aston Villa, este club dirigido por Unai Emery Puede llegar a la final Y bueno, ¿quién dice Divo Martínez se lleve una nueva copa? Ojalá se le dé al argentino Otra persona que elogió a Divo Martínez fue Unai Emery Sí, después del partido, esto dijo el técnico español Es muy importante para nosotros Tiene su personalidad Y eso es relevante en el vestuario Porque es un líder con experiencia Tiene una mentalidad realmente brillante Y luego en el campo tiene su personalidad Y jugó muy pero muy bien Fantásticamente salvó dos tiros que iban a gol Por eso estoy muy orgulloso de él Y muy orgulloso de todos mis jugadores Yeah, you know, I get motivated with the fans You know, you know, when they throw me stuff on my back You know, all my life has been throwing stuff on my back And I always get up, you know And, you know, it gives me just feel to perform Let's go, let's go all the way from now on Let's go Let's go, let's go all the way from now on Let's go Let's go Gracias.